En Bucaramanga se realiza el segundo encuentro nacional de mujeres víctimas del conflicto. Durante tres días estas mujeres van a estar hablando sobre reparación y las formas de cómo superar la violencia contra la mujer en Colombia. Durante el evento se realizó un homenaje póstumo a Derli Pastrana, lideresa asesinada hace poco tiempo en el departamento del Huila. Para nosotros este encuentro es muy importante puesto que venimos haciéndole seguimiento a una acción popular que hicimos en el mes de diciembre en nuestro primer encuentro. Este es nuestro segundo encuentro debido al auto 737 de la Honorable Corte Constitucional y haciéndole seguimiento a los criterios gubernamentales y todo lo que tenga que ver con nosotras las delegadas de enfoque de mujer para así avanzar en políticas públicas claras hacia nosotras las mujeres. Entonces es muy importante porque de acá saldrá un documento que lo haremos llegar a las diferentes instituciones e entidades para así mirar qué solución nos van a dar y algún día tener un goce efectivo de derechos. Para UV, la noticia del día informó desde Bucaramanga, Santander, Miguel Alcalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!